¿Cuánto lo traes? Ese 900, está su cable 9 baritos, eh, abriendo bien Te iba a decir, es una Flip, ¿no, verdad? No, es una GoPro Sí, una GoPro, sí A ver Santa Úrsula Sí, yo fui Dos, tres semanas que fui Sí, dos, tres semanas Pues muy buenas tardes, noches y madrugadísimas Mis queridísimos sobrinos Puta Me cansé Sí me cansé, bueno Pues muy buenas tardes, ya habíamos dado el intro Esta ocasión nos encontramos En el metro Iztacalco De la línea 8 Para los que me dicen Es que nunca das la ubicación y todo Bueno, ahí les va Está saliendo del metro Iztacalco Dirección Centro Línea 8 Línea Constitución Garibaldi El día jueves, metro Iztacalco Esta es la avenida Eje 3, Troncoso O Francisco del Paso y Troncoso Y Tezontle Tezontle y Troncoso Jueves Ahorita son, ya es bien tarde Ya son las once y media Vamos a ver qué encontramos Nos recomendaron este tianguisito La neta nos lo recomendaron Porque me dijeron Oye piche tío ¿Por qué no te lanzas a la de Iztacalco? Pero Por aquí está Sí está la bandita Yo conozco un poco de estos lugares Porque hace muchos años Lo visitaba casi diario Pero lo conozco de aquel lado de Picos Pero bueno Mis queridísimos sobrinos Muchísimas gracias Esta vez nos tocó navegar aquí En el tianguis Pues le vamos a llamar El tianguis de Iztacalco Porque no tiene otro nombre Ahorita vamos a ir preguntando No sé si hay chachara No sé si hay nada Muchos dicen que está bueno Otros dicen que ni vayas Como el de Apatlaco Porque hay que ir otra vez Al de Apatlaco Pues hay que ir a visitar Pues igual y nos tocó un mal día Pero esta vez Pues espero que nos toque un día Pues mejorcito Mejorongo Recuerden Metro Iztacalco De la línea 8 Dirección Hacia Garibaldi Esta es dirección norte Dirección norte Sí es la dirección norte O dirección centro Jueves Ya di las especificaciones O el jueves Metro Iztacalco Dirección Pues es que es la única Puta dirección Porque si ves del otro lado No va a ver absolutamente nada Pues vamos a empezar Este videíto Muchísimas Muchísimas gracias A todos Seguimos en este Chachatur Y también ya se hambre No he desayunado Vamos a ver Que nos depara El destino Aquí en el metro O en el tianguisito De la Iztacalco Vamos a comenzar Este videíto ¿Cuánto lo traes? Este 900 Ahí está su cable 9 varitos Abriendo bien Te iba a decir Es una Flip No, ¿verdad? No, es una GoPro Apatlaco La Búfalo Con la Este Santa Úrsula Sí Yo fui Hace poco Hermanos Oscar El que fue Una de estas Creo que sí estuviste ahí Hoy está Te estoy indicando Perdón No sé No sé Pero hace poco Ha de tener como Dos, tres semanas Que fui Sí Ah, y esta ¿Cuánto la traes? 17 800 2019 Está chida Con factura 17 Pues voy entrando Tío Vamos a ver Gracias ¿Cuánto quiere por este Madre? 200 200 Nada Es lo menos Sí Estaba ayudando 250 No hay nada Madre Pues vamos Pues vamos a entrar Y nos va sorprendiendo Este tianguisito De aquí De la Iztacalco Ya nos dijo Sí me acuerdo de ti Creo que pasó Hasta la Búfalo Creo que en la Búfalo Es donde más me han puteado Por los comentarios Que he recibido Y que me han dicho Pero bueno Esta parte puede ser Obviamente Ahí nos van a meter Un pinche copyright Ojalá que no Pero Esta parte es de libros Parte de juguetitos O sea Allá están unas Que otras cositas Como Las colecciones Los juguetes De las tortugas ninja ¿Qué es esto? Tapetito De las tortugas ninja Dicen He estado viendo Mister Coleccionables Y dicen que es muy Está muy cotizado Como esta tortuga ¿O qué será? ¿Este pinche splinter ¿O qué? 150 Es un buglet Creo Ah no Aquí está Mira O si encontramos Dos o tres Coquitas Si he estado viendo El canal Del mister coleccionables Y la neta Si está Si está en pocho Acá están los micro machines A ver Que son los micro O mi carrito Por eso estaba Seguro que pide un tostoncito ¿Tres varitos? Tres Tres varitos O sea Aquí hay Juguetitos Este, este Está chido Porque trae surtidito Gracias mi hermano Trae surtidito El tío Vamos entrando Y está bonito Mira un Battlefield Agarramos un Battlefield ¿Cuánto lo traes mi hermano? ¡Cero! Dos y medio Dos y medio No, como que sí Y este Mortal Kombat ¿Cuánto traes este? ¿Dante? Este Igual dame dos y medio No está rayado Está funcionando Dos y medio Está chido Gracias mi hermano ¿Cuánto me ofreces? No Está bien el precio Está bien ya Acá tengo dentro Ahí lo que estoy viendo Y la verdad Hay más juguetes Si te fijas bien Hay muchísimos más juguetes Que Que chacharita Pero una que otra chacharita Por ahí te encuentras ¿No? Una que otra Si vale la pena agacharse Y preguntar Una que otra chacharita A ver Este lado Juguetes 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 Este lado yo creo que es de puro pinche juguete Puro puro juguete Ya vimos que en la entrada Un PCP goblanco Nueve varitos Se me hace un buen precio La neta no está tan manchado Pero pues por ahí va a salir la chilloncita Aquí ya encontramos Shake Tail Y FIFA 7 ¿Cuánto los traes tío? Ese Treinta Treinta ¿Y treinta? Están buenos Están buenos Están buenos Están buenos Un veintito Pero aquí en estas veces En los de aquí En los de aquí que están tirados en el chinche montón Es donde sale la chilloncita Ay en la madre me van a atropellar aquí Pero vamos a seguir dándole Repito Hay muchísimo muchísimo juguete Un veintito ¿Por cada uno? Es que nada más quiero el de FIFA Dame una peseta No un veintito está bien tío Una pesetita Ahorita te veo entonces Cámara tío Quiero una vez Está bien O sea está bien Pero no he entrado Ahorita no hay que gastar los cartuchos Ya lo tenemos como semi amarrado al don Pero está bien Está bien Miren nada más Hay puro juguete La neta sí hay Y se ve que este pinche tranguis Va a estar prometedor También mucha gente La de aquí Mucha mucha gente Que sale a vender sus cositas Ahorita a lo mejor No me oyes ni madres Porque la pinche Porque si no te cuesta A todo lo que da Pero también mucha gente La de aquí La misma banda Los mismos vecinos Crazy taxi ¿Este cuánto lo traes papi? ¿Cuánto mandas por los tres? O sea también te apete Para que te convenga ¿Cuánto me ofreces por los tres? Son originales Son amores Voy entrando carnal A ver dime ¿Cuánto pedes por los tres? Pues yo Esta doscientos Cien y cien Serán cuatro Cuatro varitos Dame tres varos Tres varitos ¿Cómo ves? Pues muy buenas tardes Noches y madrugadas Vamos a hacer algo Un experimento Nos dieron Crazy taxi Para play 2 Nos dieron El Debbie McRae 4 Y nos dieron El Battlefield 3 La pregunta es Tú Que estás en el chat En vivo Porque siempre estamos En el vivo ¿Cuánto tú pagarías Por estos tres? Escríbeme en el chat O en tus comentarios ¿Cuánto hubieras pagado Por estos tres? Aquí andamos En el chat en vivo Tan solo este Está como en cuatro varos No Tres varos Yo pregunté Yo el martes Me compré un Xbox 360 Y le pregunté Este Este ya tiene rato Y el chavo me dijo Yo lo tengo en cuatro varos Me lo dejo en tres cincuenta Este va Tres cincuenta Este está bueno Pero lo tengo Cien cincuenta por los tres ¿Ya ves? Porque Sí sé cómo andan Tres varos De Zapis De Zapis Un trasvarto Joder Se dan cuatro Se dan más dos cincuenta Dos cincuenta No más de uno y medio Deja entro A ver que sale Sale tío Gracias Si no pues ya mira wey Si no pues ya vemos A ver que pedo Sí 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 El chiste es que no regresas A tu cantón cargando Sí Sale papi Y aquí vamos a entrar A lo que es la chachara La chachara ya viene todo Desde este lado Ahorita a ver si ponemos La super view Para que vayas viendo En diferentes tomas Pero vamos Vámonos riendo Por acá Virían Vámonos ¿Qué se tiene? Dos sesenta Dos sesenta Bájalo Y nada luego Vamos entrando Sí se ve prometedor este Cuarenta Pejas Está bien Y la chilloncita En estas bolsitas Son las méndigas ¿Eh? Donde puedes encontrar Por ejemplo Aquí hay de computadoras Cables Lenovo ¿Cuánto? ¿Cuánto? 820 Es para checar Este Basta el cable Pero se prende Ahí Mira las chidas ¿Cuánto quieres Por tu 360 Broder? Ya está Mil cien Mil cien Ya está Chipeado Mil cien No mames Mil cien Para ofrecer Mil cien Para ofrecer Nos dan los jueguitos Los jueguitos Que están ahí Nos dan Mil cien Un slim 360 Mil cien Buen precio Ya está chipeado Trae el chip Pero pues Sí está chido El precio Esta Ya vamos sobre Troncoso Nos vamos metiendo A la chacharita No sé si nada más Hacia lo de allá afuera La neta No sé Nunca había venido A este tiende Como a chacharear Y a ver Dos, tres cositas Jamás había venido Pero pues Igual Y puede salir La La chilloncita ¿Eh? Pues vamos viendo O sea Aquí es como Que entrando Como que El pinche Recibimiento De A ver Acá este tío Que trae Porque muchas veces Las cositas De acá Son las más Poderosísimas ¿Cuánto lo traes? En treinta En treinta Igual la rey Está bueno De salida Gracias 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 ¿Cuánto lo traes? ¿Cuánto lo traes? Este Dos baritos ¿Y este? Dos ochenta Pero chécalo La etiqueta viene Sin broncas ¿Eh? Te puedes quitar el plástico Para verlo Ah, sí Este sí viene un poquito Tomás me ha tratado ¿Cuánto más me ha tratado? ¿Traes? Tres veinte Bajó un putero Ah Sí ¿Qué tal? Este sabes que La bronca fue el Lanzamiento Lanzamiento Que ya ves que venía Con un chico de broncas Un montón de rocks Y problemas De programación ¿Pero en sí Está bueno el juego? No lo has jugado Este no ha tenido Entonces como es Mundo abierto Portugas Este está bien Coty ¿Eh? Sí Doy te digo Que está súper bien Cuidado Dos setenta Tienes el de los Simpsons El de Bart ¿Este en cuánto lo traes? Igual Dos ochenta Cualquiera Dos ochenta Ahí Dos setenta No sé Se me hace un precio Un poco elevado Un poco elevadamente Manchado Pero vamos a ver aquí Nos dijeron que Nos siguiéramos Por acá Nos siguiéramos De este lado Yo pienso y creo que Ya algunas Personas de Apatlaco Ya se andan pasando De este lado La neta No sé No sé Pero puede que Algunas personitas Ya se pasen De este ladito Vamos a seguir buscando A ver Si nos sale Hemos dejado Pasar varias Chilloncitas Este cuánto Rey Treinta Un veintito Cámara Se arma ¿Puedes bajar la barra? Si Pruébalos La barra Se traiga Mola Un veinte baritos Es lo que les digo Nos tenemos que esperar Estas madres Las encuentro Le decía el otro día Al señor Consolas Arran Consolas Estas madres Las encuentro Así pateando A ver chaparrita Gracias Reina Todavía hay más chachara Allá ¿Verdad? Sí Para allá Para acá ya no También Ah bueno Gracias No la neta Este tianguisito Distacalco Si está O sea Si está surtidito No hemos encontrado Chilloncitas Pero si está Algo surtidito Está bonito A ver Este Cuánto quieres jefa Un cuarentita Para mis botones Y todo Una pesetita No te jala Y este Un cinco Veinticinco Ya es Nada Gracias rey Gracias tío Nada güey El tío La pesetita De esta Es en 15 bar Ay perro Los de One Direction Para mi hija Se lo voy a llevar ¿Qué precio tienen? El 200 Eran tuyos nena Sí Este es igual que mi hija ¿Cómo le gusta este güey? De Harry Styles De Harry Styles Este ya chaflo Pero es súper fan Mi hija De este hombre Que está haciendo Un boom Aquí la danita Quiere 30 baritos Por este Hay que buscarle bien aquí Porque la tía Si da bien varas Ya me dijo 30 igual Pero este la neta No creo que se venda ¿Eh? Perro ¿Qué cuando te sellabas? Ahorita la levanto El caballo La ranita El helicóptero El pez Allá no tiene nada De tinta Estos pinches sellos Que te ponía la maestra El borrego viudo No man Este pinche Recuerdos Gracias Qué buenos recuerdos Tiene Y tenemos Con ese Con esos sellos Algunos de nosotros Que andamos por ahí Solito el tianguis Te va a ir llevando A todos los lugares Solito Solito Vas a dar Tus rock and rolles Y vas a ir viendo A ver que te sirve A ver que te funciona Ay wey Allí hay un puesto De pura piel ¿Cuántos los trae? 300 Cada uno El Seagate Quiere 300 varitos De Black Ops 3 Gracias madre ¿Cuánto trae tu Xperia? Quiero ver la pizza A ver Yo la encendí Y vibra O sea Aquí sí que sí Prende La batería No está inflada Pero Para cargar ¿Dónde es? Ah es normal Un 20 Sí Bueno no sé Bueno no sé si Si le sé Encuentras el display De ese Tal vez yo siento Que es el display Porque no se ve Pero sí vibra O sea Sí Prende Sí Igual y sí Lo encontramos por ahí La del Batman ¿Qué precio tiene? Dos y medio Está enterito Viene a ocho Y es el último Está precioso Uno y medio Y viene con su cajita Viene nueva 150 Esta guita El giro Aquí la tía A ver si no nos meten Copyright A ver si no nos meten Copyright Pero aquí la tía Esta las comí Hace 15 años La verdad Están bien chidas Las empanaditas Ya nos lavamos Las manos Y todo Y la verdad Les quiero enseñar algo Están rellenitas De cajeta No he desayunado Ya después de desayuno Están bien chidas Bien chiditas Bien ricas Bien sabrosas Son de cajetita Y Las agarramos Bien frías Ya se lleva los dos Son ochenta por los dos ¿Cuáles son los dos? Ah Cargador ¿Cuáles? Cincuenta varitos Vamos a hacer el pullback ¿Un treinta no te jala? No No Si solo es lo menos Está bien Si También lo hago Los ganes En ochenta pesos ¿Cuáles? Esos También mi amigo El que se pone aquí En setenta Ochoenta pesos Está bien Cada quien su precio Jefe Está bueno ¿Este en cuánto? Ochenta Ochenta varitos Este Nos han de llevar El Game Boy completo Hace ratito No lo vi Hoy voy Luego en la mañana Del muchacho Ah, luego, luego En chinga Vámonos ¿Cuánto lo dio? En quinientos Está bien Este fue el que es Del Aristacalco La verdad Estuvo bien Eh Puedes encontrar Pues puedes encontrar Diferentes cositas Desde Ah Puedes encontrar Diferentes cositas Desde ropa Ropa interior Zapatos Botas Tenis Clones La mayoría de las cosas Gracias La mayoría De las Igual Las mayorías De las cosas Clones Eh Gorras Ropa de paca Chachara Chachara surtidita Juguetito Muy buen surtido Para venir a echarte Un taquito Estuvo bien La neta Si estuvo bien Lo que si no vas a encontrar Es mucha chachara Consola Videojuego Lo Lo No vas a encontrar Es mucha chachara La verdad En videojuego Controlitos Y todo eso Está muy escaso Pero si vienes Un día muy bueno Donde te toque La chida La chilloncita Pues si te lo puedes Encontrar Y a muy buen precio Nos trajimos Nosotros El cargador De PCP 20 pesitos Y nos trajimos Ese Sony Que nos dice La tía Que prende Y que nada más A lo mejor Es la pantalla Entonces nada más Hay que checarlo No sabemos Que es lo que tenga Calificación Del tianguis De Iztacalco La verdad La verdad Yo le doy Un 7 6.57 Por el surtido Está bien O sea Si te puedes Venir a sacar La chilloncita Te puedes venir A sacar la chida Pero está bien En la situación De Que te diré Está bien En la situación De que En la ubicación Está muy bien La seguridad Pues también Está bien Nada más Que si no le juegues Mucho el chingón Porque si Aquí si hay bandita Aquí si hay gente Que te reconoce Y te quiere Chacalear Pero en general Le doy Un 6.57 Este tianguis El tianguis De Iztacalco Que ya lo dijimos Al principio Del video Donde se encuentra En Troncoso Y Tezontle Saliendo Del metro Iztacalco Lo puedes encontrar Y puedes empezar A chacharear En la zona De aquí De donde ustedes Están viendo Los horarios Yo vine como A las 12 Ya es bien Pinche tarde La verdad Me hice como Una hora y media Chachareando Y tratando De buscar La chilloncita Nos venimos Muy 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 tarde Pero pues igual Y pues un tianguis Que lo puedes visitar A las 9 y media A 10 de la mañana Repito Es a tu convenir Es como tú Quieres venirlo a visitar Pero Pues es bajo tu riesgo Yo vine a las 11 Porque tengo Otras cosas que hacer Ya le traía ganitas A este tianguis Vamos a regresar Porque si estuvieron Pues cosas muy baratas Muy chidas Es muy pequeño Y muy corto De las chacharas Pero pues si te va a dejar Un muy buen sabor De boca La verdad La verdad Si te va a dejar Muy buen sabor De boca Juevecitos señores Sobrinos Muchísimas gracias A todos Si te gustó este video Deja tu like Si no Pues ya tienes La otra opción De dejar el dislike Si no Chingaos No pasa nada Suscríbete Si quieres que te lleguen Las notificaciones Cuando subamos Nuevo video Hemos estado Subiendo videos Cada tercer día Cada segundo día Un día si Un día no Un día si Dos no ETC Se acercan más sorpresas Este es el chachatur Y yo soy el tío Muchísimas Muchísimas gracias A ustedes 6.5 De 10 6.57 De 10 Muchísimas gracias Y de mi parte es todo Hasta la próxima ¡Suscríbete!